La carrera por ser el campeón Bueno, yo creo que más que nada fueron en detalles Tuvemos grandes partidos que nos empataron en la hora Tanto Rubin Kazan aquí en casa En Locomotiva aquí en casa No merecimos En varios partidos no merecimos empatar, sino ganar Y bueno, son esos detalles que al final quitan puntos Y ahí está la diferencia Me parece que la diferencia en el final En total se creó en la cantidad de pequeñas detalles Tenemos un montón de buenos matchs Como lo que hubo aquí en casa Contra Rubin Contra Lócomotiva Cuando se creó en la cantidad de pequeñas detalles En total se creó en la cantidad de pequeñas detalles Y así se creó en la cantidad de pequeñas detalles Y así se creó en la cantidad de pequeñas detalles Bueno, el cambio de entrenador no es la decisión de los directivos Y uno no tiene opinión ahí Y nosotros intentamos dar el máximo tanto con Ivic como con el entrenador actual Y así se creó en la cantidad de pequeñas detalles Y así se creó en la cantidad de pequeñas detalles Y creo que no es posible de ser el campeón y también que después de eso ya no podían recuperar los puntos. No, no fue solo el partido contra el Zenit. Fueron varios. Varios que se decidieron por detalles, que no merecíamos perder. Obviamente contra el Zenit hizo un partido más, pero eso no fue el motivo. No, esto fue no solo contra Zenit, esto fue un montón de juegos, pero hicimos una muy buena temporada, que quedará marcada en el club. Creo que el club nunca había salido en segundo. Y bueno, seguiremos la temporada que viene por más. Sí, por lo tanto, esto fue no solo contra el Zenit, sino en conjunto de otros jugadores, en los jugadores que no merecamos ganar en el partido. Pero creo que este año siempre se quedará en la historia del club. Él nunca había ganado el segundo lugar. Y, por supuesto, eso solo motiva a todos los demás, y vamos a seguir trabajando. Final pregunta. Antes del partido, hay mucha información sobre el descanso de Eduarda Sparciana y el descanso de Europa. ¿Cómo crees que estos jugadores adecuados a Europa? En el partido, salieron las noticias de los fichajes de Edu y de Mathieu, que también, entonces, podían ir a Europa. ¿Qué te parece que se merecen jugar en estos Líderes? Bueno, sinceramente, por lo menos yo estaba concentrado en este partido, no había ninguna noticia, pero ojalá que si tienen la oportunidad que vayan, porque van a crecer como futbolistas, y, como dicen ellos, será buen club, buenos clubes, así que ojalá se le dé esa oportunidad para seguir creciendo. Y muchas gracias por todo, que se me va y vuelve. ¿Qué sé qué? ¿Qué sé qué? ¿Qué? Sí, muchas gracias, por el río. ¡Gracias! ¡Nos vemos!